Voy a enviarles, muchachos, una información al programa para que lo abran directo y lo puedan ver directamente desde el periódico El Caribe, que es una fuente, ¿verdad?, creíble, para que lo que voy a plantear no me lo crean a mí. Yo siempre les digo, a mí no me crean media palabra, investiguen, corroboren lo que yo estoy diciendo, contrástenlo con otra información, para que entonces luego puedan encontrarse con si las cosas son verdad o no. Hace unos días, aquí vino un personaje, porque ese es el término, que incluso dijo él que él no hacía una labor de lambonería política. Yo le digo que sí, porque vienen o vienen o van a los programas a manipular información y a mentirle a un pueblo que está ocupado. La mayoría de la gente no tiene tiempo de sentarse a leer lo periódico, no tiene tiempo de sentarse a corroborar información, a investigar y a decirte a ti, mira, hemos bajado la deuda pública. También le voy a responder con eso, porque a mí no me gusta. Yo siempre le digo a los funcionarios, mire, usted no tiene que hablar mentira. Cállese mejor, haga silencio. Cuando algo no está bien, usted se queda calladito, calladito se ve mejor. Pero no venga a un programa de televisión donde hay gente que hace un esfuerzo por no ver novelas, o no ver serie de Netflix, y ocupe ese tiempo en investigar. Miren, le voy a pasar la primera información para desmentir una información que esa persona dio. Me voy a reservar el número porque no me interesa. Pero créanme que cuando vuelva, igual también lo vamos a responder. Envíe una fotografía para que me la coloquen. Esa persona viene a este programa y nos dice a nosotros que la deuda pública en la República Dominicana ha bajado. Inmediatamente yo tengo que irme al Banco Central. Pónganme la imagen que le envié. La otra imagen, muchachos. Míralo ahí. Eso es la información del Banco Central. Vaya a corroborar, como le digo, no me crean. Ustedes saben de cuánto era la deuda pública en el año 2019. De 47.860.5 millones de dólares. Si usted no está viendo bien, observe los números, pero no me crea a mí. Váyase al Banco Central. Váyase a las informaciones, váyase a los periódicos que trabajan temas económicos. Y yo consulté aquí tres economistas. Explíquenme esta vaina. Porque de lo que yo no sé tengo que investigar. Pero investigo. Ustedes saben en cuánto está la deuda pública actualmente. 73.664.2 millones de dólares. Y me van a decir a mí que la deuda bajó. Los que ustedes ven en amarillo abajo. Lo que ustedes ven en amarillo es la deuda del Banco Central. La de arriba es la deuda pública en sentido general. Ambas, cuando se juntan, es lo que se llama la deuda pública consolidada del Banco Central. En definitiva, los cuartos que debe este país. Pero aquí vienen y se sientan y nos dicen, hemos bajado la deuda pública. Pero fue más allá. Esa persona dijo, los números son fríos y no mienten. Eso es lo que yo quiero, que hablemos de números. Que hablemos de datos reales. Entonces, miren esos datos y si alguien puede venir aquí sentarse y explicarme. Traigan el mejor economista que lo explique. Puede ser que yo esté equivocado. Yo estoy citando fuentes. Fuentes. Estoy citando al Diario Libre y estoy citando al Banco Central porque lo ubiqué todos. Lo ubiqué todas las fuentes. Consulté economistas de uno y de otro partido. Porque lamentablemente los economistas aquí como que no hay ninguno que no tenga un... El hijo de Chino está de un lado. Emanuel Trinidad está del otro lado. Juan Tavera está del otro lado. Pero son economistas. Son los que saben de eso. A ellos que tenemos que consultarlos. Porque están o no están en un lado. Sin embargo, los números son fríos y no mienten. Pero miren los números que les estoy presentando. Eso es por ese lado. Que ojalá, luego, pero que vengan con... ¿Verdad? Porque aquí se utiliza mucho aquella famosa... Aquel famoso tigraje, vamos a decirlo así. ¿Verdad? De tratar de desacreditar a la persona que habla. No lo que pasa es que tú eres muy emocional. No lo que pasa es que a mí me irrita que quieran engañar al pueblo. Que quieran manipular desde posiciones cómodas. Flojándole dinero a gente para acomodar situaciones. Eso es lo que a mí me da rabia. Cuando en un hospital hay gente sin medicina. Cuando en un hospital, cuando en un hospital la gente va y no encuentra, ¿verdad? Que le atiendan. Pero, cuando hablábamos del tema del Ministerio Público, pónganme ahora así el Caribe. Señores, miren, por eso yo le digo, anoten la fecha. Anótenla la fecha. Para que ustedes vean si le hablamos verdad o mentira en este programa. Le dijimos que no era necesaria la modificación de la Constitución porque ya eso era parte en una ley especial. La ley 113-11. Pues yo la tengo. La cité aquí ese día. ¿Y qué dice el Poder Ejecutivo? Lean conmigo. Poder Ejecutivo retira el tema del Consejo Superior del Ministerio Público de la Reforma. Ah, pues era verdad lo que decíamos. Ah, no, pero decían, no, eso es un tema de mejoría. ¿Y por qué lo retira? Porque se supone que si el gobierno está convencido de que eso va a mejorar el país, tiene que dejarlo ahí, independientemente de lo que piensa la sociedad. Si tú sabes que te va a dar un beneficio mejor. Porque a veces la sociedad se equivoca. Pues lo retiraron. ¿Usted sabe por qué lo retiraron? Porque eso era un golpe al Ministerio Público. Quitarlo de la Constitución, quitarle el rango constitucional que tenía el Consejo Superior del Ministerio Público y llevarlo a una ley especial que la modifica cualquiera, en cualquier momento, era un golpe. Pues lo quitaron. Pero lo quitaron por la presión. Si nosotros dejamos que aquí venga gente con esos niveles de lambonería y tumbapolvismo para conseguir un puesto quizá mejor que el que tienen, en momentos específicos, ¿no vamos a avanzar como país? ¿Cómo así en momentos específicos? En momentos específicos. Si tú te das cuenta, porque nosotros no somos tontos. Para eso nos formamos. Para darle seguimiento a los acontecimientos. Coño, pero verdad. Específicamente, en fechas específicas. Por ejemplo, ahora todos los políticos querían estar a la vista del presidente. ¿Por qué? Porque ahora que se están haciendo los decretos. Ahora, miren. Guido Gómez Mazara va para Indotel. La anotaron la fecha. Anótenla. Va para Indotel. Y la procuradora, cuando se desenrolla el lío que tienen, va para Argentina como embajadora. ¿Cómo se da eso? Guido lleva una secuencia de programas de televisión y de radio, defendiendo al gobierno y justificando, ahora hay que pagarle eso. Lo que pasa es que somos una sociedad que no se da cuenta de eso porque estamos muy ocupados, buscándonos la comida y tratando de comprar la casa, como hablábamos detrás de cámara. Ahora, el tiempo no nos está, pero hay gente que duerme poco investigando y que nos gusta eso. Ni viendo TikTok ni Instagram, es leyendo. Pues fíjense que por ahí va la cosa. Entonces, a esos amigos que vienen acá a los programas, documentense. Documentense. Y tratan de no venir aquí a hablarle mentira al pueblo porque le vamos a responder. Y le vamos a responder con números. Esto no es cuestión de pasión. Es cuestión de la realidad, de las cosas que se pueden comprobar. No es cierto, no es cierto que la reforma, lo que tiene que ver con el Ministerio Público elevado de mayor independencia, eso es mentira. Porque al fin y al cabo, quien va a proponer es el presidente de la República Dominicana y se va a hacer lo que diga el presidente. Siempre se hace lo que diga el presidente en este país. Y segundo, no es verdad que hemos bajado la deuda pública. Todo lo contrario, ha aumentado, ha aumentado. Que ha crecido la economía, sí, pero la deuda pública igual ha seguido creciendo. De manera que es una mentira eso de que ha bajado la deuda pública en nuestro país. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Gerjan. Nosotros con este comentario finalmente despedimos. Pedimos. Pedimos. ¡Gracias!